DJ El Chifles Dime que quieres de mi Yo se que quiero de ti Tu me quieres conocer Yo te quiero convencer Dime que quieres de mi Yo se que quiero de ti Tu jugando al esconder Todo mi tiempo se va a perder Hago lo que sea por darte lo tuyo Digo lo que sea por darte lo tuyo Meto frica, meto labia, bóltate lo tuyo Mereces verás por tu orgullo Tentaciones que te hacen vivir Paso la mano por tu pecho sutil Cuento tu oreja de una forma gentil Y lo que seguía parecía ser fácil Dale chica vamos a hacerlo No se que tanto hay que pensarlo Tu me gusta, yo te gusto Hagamos otra cosa que no sea grayana Olvida lo que yo pienso de ti Olvida lo que tu piensas de mi Esto a nadie se lo voy a contar Tu puedes confiar, nadie se va a enterar Dime que quieres de mi Yo se que quiero de ti Tu me quieres conocer Yo te quiero convencer Dime que quieres de mi Yo se que quiero de ti Tu jugando al esconder Todo mi tiempo se va a perder Yo se lo que te pasa y te voy a hacer franco Tu quieres una saldija y vestirte de blanca ¿Qué pasa si en la cama la cosa no es caliente? Tírate pa'l río aunque no hay un puente La primera vez nada pasó Y a la segunda yo vuelvo y trato El poquito que le di le gustó Por eso te ales que yo no me quito Sigue pichando, sigue pichando Tú jurando que me estoy enchulando Voy a verte con la perce Y otra mirada lo que no quieres darme La primera vez nada pasó Y a la segunda yo vuelvo y trato El poquito que le di le gustó Por eso te ales que yo no me quito Dime que quieres de mi Yo se que quiero de ti Tú jugando al esconder Todo mi tiempo se va a perder Eh, DJ Plus Car, 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 car Cargolás, cargolás, cargol, 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 cargolás, cargol, cargol, cargolás, nothing play, un juego malcriado.